Bueno, querido, vamos con la próxima reacción de la noche. Está bien, es siendo... ¿Cuál es? ¿Bad Boy? Bad Boy. Davey, Ozuna y Anuel. La han pedido con cojones. Aquí estamos porque ustedes saben, si ustedes son consistentes, nosotros. A petición popular. Sí, a petición popular. Tenemos Chris Jeddah y Gavin Music. Bueno, Anuel, Ozuna y Davey. Sí, a petición popular. Después, si yo te puedo hacerlo en el hoy, tú le llegas a yo hoy. Esto es pool, esto es power. Para tú hacer este monte hay que tener el power. Yo no sabía que Davey lo tenía. Por eso. Esto es un té de los dioses y tú estás metido aquí adentro. Diablo. Ella la quiere en la chata pa' firmar. Tienes que la quiere quitar, pero hay que dársela. Y como la tiene ricota, hay que tú dársela. Le digo, no. No quiere que pare. El bella que ve mucho, la pega los cristales. Eso, panty, valencia. Lo rompí cuando sale. Dale mañana, palmó el frontera. Lo rompí cuando sale. He lijado. He lijado. ¡Ha aquí! Me Leo. Este es el flow Este es el flow que me gusta de David En la otra sesión como que no Este es el flow Porque por la forma en que me lo hace Va a hacer que me case mami y tú me sumas No hace que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera no va a haber La otra que me reemplace Embustera Eso lo dicen todas Eso lo dicen todas Que embustera Ay si tú te mueres yo voy a volver a ser feliz Que embustera Bueno a mí me dijo Verónica los otros días Checate esto Mira la diferencia de mujer Verónica me dice los otros días Yo quiero que tú sepas que yo te amo demasiado También quiero que tú sepas Que si yo me muero algún día No me interesa que tú seas feliz con nadie más Y yo como que wow Eso tomó un tiro inesperado No no me interesa que seas feliz Si yo sé Tú ves todo lo que yo jodo Yo sé que yo voy a volver como un fantasma Y te voy a jalar los pies No ¿Para qué vas a gastar tu tiempo? No lo daste Tú vuelves hasta Hasta como perrito vuelves tú Reencarnando en perrito cada siete años Como un mosquito jodiendo Yo vengo mira Como cualquier cosa tienes toda la razón No yo no quiero que tú seas feliz Yo me muero Eso no está mal Tú no me amas de verdad entonces ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tengo los cojones para decirlo Muchas personas dicen Ay no Te lo disfraza Muere Si yo me muero Yo quiero que tú seas feliz Yo quiero que tú conozcas el amor de verdad No Yo soy tu amor de verdad Yo ocupo ese lugar ¿Y para qué te moriste? Accidentes Yo no sé Yo no sé Tú no te vas a morir en mucho tiempo No te preocupes mi amor Aunque parezca hasta 70 años Sí porque como voy No se ven bien las cosas No va bien No me pasa Pero me dice que aunque muera No va a haber otro que me reemplace Yo sube o jugué Hasta que me la gané Y le hice mi bebé Cuando me la chingué Yo no sé cómo Nos gustamos tanto Pero nada somos Entre los tinos todos Son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro Yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperas después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy Pa' que esperas después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Baby Con los marcianos Para dime baby music Me griché ahí Se cayeron con esta Yo saben que nos fallamos Cuando mandamos Estamos activos Nos fuimos mundial Esto es pa' las parceritas Pa' la guachita Y pa' todas esas babies lindas del mundo Ra' hasta la vuelta Y todo el baby La familia Si no te vas mundial con esta papi Y la tienes bien apretada Porque imagínate tú Tienes 17 millones No por eso tío Dice que ah nos fuimos mundial con esta Ozuna y Anuel Imagínate Si 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 Obvio Pero estuvo buena La canción estuvo cabrón Estuvo buena Buenísima Buenísima Ese es el Por lo menos el que ya escuchaba Davey Ese es el flow que tú quieres escuchar De Davey Que fue lo que pegó Lo que gusta Tú sabes Tiene como que ese DNA de él ahí Exacto Ciérralo Eh ¿Me puedes dejar cerrarlo? No hombre Pero Bueno gurías Hasta aquí llegamos Con esta video de reacción Si te gustó el contenido Dale like Suscríbete Prende la campanita Para que estés pendiente Al próximo reacción Que viene por ahí Chequemos Check it